Una delegación de la Central de Trabajadores de Cuba ha participado en un encuentro con la Confederación de Trabajadores de PAME como parte de la continuidad de nuestras históricas relaciones de amistad, colaboración, integración y solidaridad con el objetivo de continuar favoreciendo la articulación de los interlocutores de la izquierda mundial alrededor del enfrentamiento al recrudecimiento de las políticas del capital que tributan a la desprotección de los derechos y garantía de los trabajadores. Hoy, sin lugar a dudas, el mundo vive la realidad cruda de un capitalismo brutal que ha enardecido sus políticas fascistas, xenofóbicas y también dirigidas a la desprotección de los derechos más elementales de las mujeres y los jóvenes. Por eso, desde Grecia, hemos venido aquí a integrarnos, a conocer sus realidades y a articular, por supuesto, la lucha continental, regional y también internacional desde nuestra Federación Sindical Mundial, por los sindicatos clasistas, por los derechos de los trabajadores, por los derechos de las mujeres, por los derechos de nuestros jóvenes. Y implementaremos un programa de trabajo integral que, sin lugar a dudas, tributará a que continuemos desde nuestras dos organizaciones sindicales fortaleciendo esas relaciones de solidaridad y de cooperación.